hola a todos soy pico rubio y en este vídeo en este corto vídeo vamos a ver los movimientos de la mano derecha para tocar el malambo norteño en guitarra y con son de la siguiente manera nosotros tenemos que realizar primeramente el abanicado que se le llama o un movimiento hacia abajo con los dedos luego tenemos que subir con el pulgar y hacemos el chasquido hoy que no les haya chasquido hacemos simplemente una apoyada de uñas en las cuerdas y la fonética es 1 2 3 entonces hacemos 1 2 3 bien de esta manera tenemos que repetirlo cuatro veces a ese 1 2 3 una vez en el do mayor dos veces en el recéptimo y una vez en el sol mayor y luego volvemos a comenzar el ciclo y seguimos el acompañamiento entonces queda de esta manera muy bien si quieren saber más sobre cómo tocar el malambo en guitarra los invito a una clase gratuita que está dictando una clase en línea sobre cómo tocar el malambo en guitarra si quieren acceder tienen el link en la descripción de este vídeo y nos vemos dentro de la clase gratuita de cómo tocar el malambo en guitarra